La verdad que estoy viviendo con muchas emociones, de a poquito cuesta caer, pero ya me siento muy cómoda desde el inicio del primer día. Fueron días muy movilizantes, desde ese primer llamado de Gabriela, dándome la noticia, hasta ya poner un pie acá en River, que la primera vez fue en San Luis para sumarme a la pretemporada. Pero sí, sé la importancia que es, sé la apuesta que hizo River en confiar en mí, en confiar en una mujer por primera vez a cargo del equipo. Así que estoy muy ilusionada, con muchas ganas, con muchas ganas de poder plasmar ya todo mi trabajo, de a poquito, paso a paso, pero sé que es importante también para las demás entrenadoras, que por ahí les cuesta un poco más o que no tienen las mismas oportunidades. Así que tomándolo con el mayor profesional es muy compromiso posible. Soy una entrenadora 100% apasionada, me gusta mucho el juego, lo vivo, lo jugué, lo estudio y, bueno, muy dedicada, muy aplicada. Me considero una entrenadora con mucha paciencia, según también, escuchando un poco a mis jugadoras, me han etiquetado un poquito así por tener paciencia, pero sí, trabajadora sobre todo, apasionada y también militante de fútbol femenino. Yo inicié siempre como camada, como las jugadoras de mi edad, un poco, tengo 31 años. Inició jugando con varones, en ese momento no había escuelita de fútbol femenino como hay ahora. Y jugué en el barrio con amigos hasta la edad de preadolescente, que hay por prejuicios sociales, siempre te empezaba a dar un poquito de vergüenza jugar en la calle. Y, bueno, ahí mi papá me consiguió un club. Inicí en Racing de Córdoba, después pasé por Belgrano. Y a los 21 años, 22, me vine a probar a Buenos Aires. Jugué dos añitos y medio en Boca, después pasé a Guaya Urquiza. Y, bueno, en el medio, muchas lesiones, rotura de ligamento, meñisco, lesiones de hombro. La verdad que una mala racha por ahí en lesiones me hacen volver a Córdoba. En 2017 decidí retirarme un poquito del fútbol de Buenos Aires y jugar en el Club Racing otra vez. Pero ya también pensando un poquito en dedicarme a esto, que era la preparación física, creí en su momento, porque soy profe de vocación física. Y, bueno, la verdad que se dio todo muy rápido. Empecé a ser PF en Racing, en femenino. A los seis meses me llaman en Belgrano, porque la entrenadora había renunciado para que me sume a un proyecto como ayudante de campo de un técnico. Y lo que se da inmediatamente es que termino asumiendo el rol al muy poquito tiempo. Y, bueno, de ahí es que desde el 2019 estoy en Belgrano. Tres años, iba a cumplir tres años y, bueno, llegó el llamadito de River, que la verdad que no lo pensé mucho. Pero sí, he transitado al fútbol como jugadora, como profe, también como árbitra. Siempre la verdad que me gustó mucho también el arbitraje. Lo he caminado por varios ámbitos, pero sí puedo decir que hoy el rol que más me gusta y el que disfruto es de la dirección técnica, estar con la jugadora, estar en los vestuarios, convivir, estar el día a día en los entrenamientos. Siento que es lo que más me apasiona y donde más puedo aportar y ayudarlas a ellas. Conocía, conocí el equipo. La verdad que siempre lo seguí por la televisión. Conozco muchas jugadoras. Con una sola he compartido plantel actualmente. Karen Benic, hemos jugado juntas hace un montón de años. Pero sí, siempre está muy informada. Siempre a mis jugadoras en Belgrano les mostraba recortes de jugadoras de acá, de jugadoras del fútbol profesional. Es un lugar al que aspiraba personalmente llegar, a estar en primera división. Y la verdad que me encontré con el plantel como lo que veía por la tele. La verdad que jugadoras muy buenas, 100% profesionales. Hay una camada de juveniles que vienen con un nivel muy grande, que vienen pidiendo pista. Y hay otro grupito de referentas, de históricas que también se mantienen, que son buenas técnicas y tácticamente y que son históricas y referentas para el club. Así que, como siempre digo, hay un buen mix de juventud con experiencia que todavía es muy positivo para el fútbol femenino. Sí, el proyecto que está haciendo River, la verdad que es muy importante, es muy valioso. Siempre que por ahí me llaman de un club o siento algún comentario, me fijo mucho en la estructura. La verdad que habla bien de la seriedad del club en apostar al fútbol femenino. No solo en tener una primera división profesional, sino en apostar a las bases, al fútbol femenino. Y siento que River, la verdad que realmente es un ejemplo. Ahora lo vivo, conozco, hablo con los profes, desde categorías sub-12, sub-14, 16, reserva. Y a poquito a las chicas les empiezan a conseguir colegios y cositas por ahí, como sucede con el fútbol masculino. Así que River realmente es un pionero en esto. Está hace muy poquito este proyecto, por lo que me cuentan, pero sin duda que está dando su fruto. Hoy tenemos el placer de tener muchas jugadoras sub-17 en la selección. Y bueno, hay otras más que van a venir porque están haciendo este proceso de inferiores que por ahí las más grandes no pudieron. Sí, cambió muchísimo el fútbol femenino lo que era antes a lo que es ahora. En ese momento y hasta hace poco, las jugadoras no vivíamos de eso, cobrábamos unos simples viáticos. Siempre era importante tener la ayuda de nuestra familia o algún respaldo porque al menos las que implicaba venir del interior para Buenos Aires eran muchísimas. Por eso los clubes que se han destacado son los que fueron pioneros en darle oportunidad a jugadoras del interior. Y bueno, con la profesionalización ahora, desde 2019, la verdad que se ha equiparado y se ha levantado la barra en fútbol femenino, han hecho que la llegada de los contratos han hecho un poco más el profesionalismo de las jugadoras, que pueda tener más horas para dedicarse a su entrenamiento, al cuidado, a su propio cuerpo. Así que creo que vamos bien, siempre faltan algunas cosas, pero vamos bien. Los torneos de reserva también hacen muy bien para el desarrollo. Y bueno, ojalá que sigamos en este camino, que a la larga también puedan haber más profes, más PF, más entrenadoras, más mujeres en estos roles que también son importantes y que seguramente están por ahí, pero hace falta la oportunidad. Bueno, la verdad que los primeros entrenamientos y desde el día uno, el primer contacto con las jugadoras fue positivo. Inmediatamente me di cuenta de la calidad de jugadoras que hay y siento que puedo plasmar mi idea. Creo que un poquito en la fecha uno, espero que se haya podido anotar un poco, que bueno, es tener la pelota, es generar situaciones y por suerte tuvimos un gran debut que nos ilusiona mucho, que nos da confianza para seguir trabajando por este camino. Así que bueno, el torneo es largo, hay que ir paso a paso, fecha a fecha, todos los rivales son distintos, son duros, pero estamos 100% confiando en esta manera de entrenar y de poder jugar. Los objetivos siempre, hay objetivos deportivos y objetivos de rendimiento, claramente que los que más nos importan el día a día son los de rendimiento, poder mejorar a nuestros futbolistas, que crezcan, eso sin duda va a dar el salto en lo deportivo, que también es lo que aspiramos. Siempre River está entre los cuatro grandes, la idea es poder empezar a posicionarnos un poquito más arriba, que los resultados nos acompañen, pero que venga de la mano con el rendimiento de las jugadoras, con el crecimiento de ellas. Así que bueno, poder subir muchas jugadoras de inferiores también, son objetivos que me planteo, que es realmente creo que ahí el paso fundamental y principal de todas estas inferiores que tiene River, que lo vienen haciendo los cuerpos técnicos anteriores, hay juveniles que ya han debutado, hay otras que están ahí esperando esa oportunidad, que van camino a eso, así que los objetivos siempre son mejorar a las jugadoras, darle oportunidades y que de la mano de eso vengan los resultados deportivos.